Según el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostica que continuará el ambiente de frío en el norte, noroeste y el centro de la República Mexicana, y se prevén lluvias de diferente intensidad, que podrían ser tormentas eléctricas y granizadas, con la posibilidad de formación de tolvaneras y remolinos y condiciones para la precipitación de nieve o aguanieve en las zonas altas de diversas regiones del país. Ante esta situación climatológica, el equipo de En Tiempo Noticias ya recibió reportes de clima y nevada de algunos estados del país, como Guanajuato y Zacatecas, en la sierra de Santa Rosa, en Guanajuato capital, cerca de Dolores Hidalgo, lugares donde la temperatura alcanzó valores inferiores provocando caída de nieve. Debido al riesgo que representa un clima de esta magnitud, se recomienda a los habitantes de estos lugares tomar las medidas necesarias para poder prevenir cualquier tipo de incidentes. Para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.